Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de GearWars 2, esta vez vengo a enseñaros el resultado del sorteo Como podéis ver, bueno aquí está el vídeo del sorteo, el cual, vale, es que estaba copiando ahora los, los, esto Sorteo de GearWars 2, sorteo de, por 300 suscriptores, de 600 gemas, un regalado, un regalado no, un regalo o dos regalos valorados en 600 gemas Los cuales, bueno, el único requisito que se me olvidó decirlo por aquel entonces era que tuviera, por ejemplo, aquí veis las pestañitas de regalo Bueno, he entrado aquí en sorteados, he puesto la lista directamente, ahora la repasaré uno a uno Porque el último sorteo los escribí uno a uno y la verdad es que fue una matada Como veis no va a haber ni trampa ni cartón, el vídeo dije que lo iba a hacer ayer, pero me ha sido, me fue imposible, llegué a casa muy cansado Y pues pensé hacerlo a primera hora de la mañana, pero mirad la hora que es y bueno Lo que vamos a, voy a repasar brevemente un poquito los participantes Tenemos a Poche7, tenemos a Psicotic, Linderhot, Juelta88, Mario Martínez, Elida Peña Torres, Laura Torres Díaz Si hay alguno que, ya os digo, se me ha escapado o algo, espero que no, me lo podréis decir, aunque creo que para el sorteo pues va a ser un poquito complicado Tenemos a Skarmark, Skarmark Please, Jonathan Linares Alonso, Alex Box, Gilwars2 Spain, Eomer Boss, Paux Kirigaya, Smilincel, Smilenciel, madre de Dios Seguís con los nombres guays Mr. Lucifer Esparda, Álvaro Wagner, Zikax, Sánchez Massa, Mesa, Joakamer4 Este es Comodín, yo os digo porque esta persona se apuntó al torneo, dijo, bueno, al torneo, madre de Dios, como estoy yo hoy Se apuntó al sorteo y luego resulta que no, que se pensaba que yo sorteaba el juego O sea, yo a veces pienso que la gente o no ve los vídeos o no lee el título Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona como cumplió en principio los requisitos para participar en el sorteo, yo lo dejo Que surge ganador, pues se vuelve a sortear, es algo, lo hice también en el sorteo pasado Y es algo de lo que no me arrepiento Por último tenemos a Cristóbal Toro y a Serra Como número de premios vamos a poner un premio Que es el de las 600 gemas Y le vamos a dar a sortear y vamos a ver qué ocurre Así que, ¿estáis listos? Le damos a sortear Y el ganador es Cristóbal Toro Así que, iba a decir que pase por recepción para recoger su regalo Pero, no es así Que me mande, por favor, tanto un mensaje a Youtube Le mandaré un mensaje por Youtube y un mensaje a su personaje de Gilwatch 2 En el caso de que no responda en el plazo de 48 horas Realizaré el sorteo otra vez Es más, voy a volver a darle a sortear ¿Vale? Le voy a volver a dar a sortear En el caso de que Cristóbal Toro no coja su regalo En el tiempo de 48 horas Se pasará al siguiente ganador Que será Paux Kirigaya ¿Vale? Entonces, como hemos visto antes Cristóbal Toro Eres el ganador de las 600 gemas Dime qué regalo quieres en el plazo de 48 horas O por lo menos ponte en contacto conmigo Para yo saber que estás interesado en el regalo Y en el caso de que no esté interesado No se ponga en contacto No entre en el juego o cualquier cosa Pues Paux Kirigaya Será el ganador Así que nada, gente Espero veros próximamente Madre mía, que me ahogo hoy Estoy hoy para el arrastre Lo que estaba diciendo Que espero veros pronto en el próximo vídeo Espero poder hacer otro sorteo próximamente Y nada más Gracias por estar ahí Gracias por haber participado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego